Buenas tardes, Fausto, Daisy, como ustedes han dicho, pues este video es parte de la nueva evidencia que mostró la fiscal para acusar formalmente a esta joven de haber matado a su novio a apuñalarlo el pasado 3 de abril. Se espera que en los próximos 15 días llegue aquí a Miami. Estamos presentando un cargo de homicidio en segundo grado. Courtney Kleene, una famosa modelo de redes sociales de 26 años, fue arrestada en Hawái por supuestamente haber apuñalado mortalmente a su novio, Christian Tobey, de 27 años, el pasado 3 de abril en un condominio donde vivían en Miami. Evidencia recortada durante esta investigación revela que la relación entre la pareja era tempestuosa y combativa. Tal y como lo muestra este video captado dos meses antes de la tragedia. Vemos a Courtney Kleene atacando agresivamente a Christian. Según la fiscalía, el arresto se da por las inconsistencias en la declaración de la acusada que en su momento dijo haber actuado en defensa propia tras ser víctima de violencia doméstica. Policía no observó ninguna herida visible para corroborar esto. Escuchar los hechos verdaderos es un alivio para la familia. Ellos ya sabían del historial violento de la acusada. Lo que vimos en el elevador es una muestra de un patrón de conducta que tenía. El informe del médico forense también ha sido clave en este caso ya que determinó que Christian murió por la herida que le provocó la apuñalada de tres pulgadas de profundidad en el lado derecho del pecho. ¿Qué tomó tanto tiempo del arresto? Se pasó en abril y hasta ahora se del arresto. ¿Por qué? Como dije, la investigación es difícil. Nada más cuando uno tiene un lado de la historia, tiene que esperar para la evidencia. El día que el incidente ocurrió no tuvimos acceso a los récords médicos del médico forense. No tuvimos los récords del video, obviamente. Las llamadas, los textos. Se tiene que hacer una investigación completa. La fiscal estatal también dijo que el abogado defensor de esa joven ya se comunicó con ellos y que van a colaborar con la justicia. Por ahora, esa mujer está tras las rejas sin derecho a fianza. En vivo, soy Leana Astor Gacía con más de su noticiero.